Lo primero es que se conoce el 11% del océano, pero omitamos eso, vamos a ver qué cosas hay en el 93% del mar que falta. ¡No, no puede ser! ¡Asombroso! En la parte que no conocemos del mar, hay cosas 3D hechas en un computador. ¡Guau! ¡Qué buenos diseños! ¡No mamen, quiero enseñarles cosas, no están mamadas!